Vivir con calidad, un programa pensado en ti, usando la fisioterapia para favorecer, mantener y restaurar el bienestar físico, psicológico y social. En Vivir con Calidad, nos importa tu salud. Iniciamos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo en el lugar y hora que nos estés escuchando. Mi nombre es Elizabeth Gutiérrez, soy terapeuta físico de profesión, terapeuta transpersonal y terapeuta alternativo. Y hoy te tengo un tema importante que creo que es bueno enterarse y saber de lo que es. Vamos a hablar de los desgarres musculares, pero antes, como todos los miércoles y todas las cápsulas, iniciamos con esta conexión con nosotros mismos y poder estar en este momento con nuestro aquí y nuestra ahora y regalándonos este espacio. Entonces, te invito a que si quieres cerrar tus ojos o simplemente hacer esta conexión inhalando profundamente. Percibe y siente cómo se inflan tus pulmones, percibe tu cuerpo. Si estás sentada, si estás sentado, acostado o de pie por alguna razón, pero pon esta conciencia plena en ti, en tu yo, en tu aquí y en tu ahora. Haciendo estas inhalaciones profundas, entrando en esta calma, en esta paz. Y aquí, aquí en este espacio de aprendizaje, en estas cápsulas que espero que sean de mucha utilidad para ti, que con mucho, mucho, mucho cariño las comparto a todos ustedes. Y bien, pues, demos inicio a esta, yo iba a decir a esta clase, pero bueno, si quieren que sea una clase, será una clase. Simplemente en este espacio hoy nos mantenemos aquí y bueno, pues vamos a arrancar. Bueno, como te comenté, hoy vamos a dar un tema. La cápsula pasada, del miércoles pasado, de aquí en Alta Voz Live y sobre todo en Vivir con Calidad, fue un tema que me solicitaron y fue la rotura del tendón de Aquiles. Pero creo que también es importante conocer cómo es que se llega a esa situación y pasa primero que son estos desgarros musculares. Y bueno, pues, ¿qué es un desgarro muscular? Es la distensión o bien la ruptura de estas fibras musculares en el tendón o en las fibras musculares que se estiran o se contraen demasiado. Y bueno, pues, esto puede provocar y dejarlos afectados a los músculos en donde, pues, se lleva este tipo de situación. Las zonas un poquito más frecuentes pueden ser las piernas y, pues, puede ser también la espalda, ¿no? Como situaciones más tratables, pero puede pasar en cualquier músculo o en cualquier zona donde esté la inserción del músculo hacia el tendón. El tendón es la terminación del músculo y se va a pegar o se va a insertar, el término correcto es insertarse en el hueso. También hay desgarro de los ligamentos, que bueno, esos serían los esguinces, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en esta área. Y bueno, ¿qué es en sí un desgarro? Bueno, pues, se puede también denominar como un tirón muscular en donde yo creo que lo puedes de haber sentido en algún momento y se siente con un dolor muy, muy fuerte. precisamente es esa sensación cuando se estira demasiado y, bueno, pueden romperse estas fibras. Y bueno, por lo general, el desgarro muscular puede ocurrir en alguna actividad deportiva, como por ejemplo, en los gemelos puede suceder o bien en los cuadríceps o isquiotibiales, ¿no? Y bueno, pues, puede sentirse o también puede, alguna situación que estés desarrollando, a lo mejor levantaste algo pesado también y, bueno, pues, ahí viene el tirón fuerte, ¿no? De hecho, se siente como un, pues, algo así que dices, uy, se me sentí un tirón, pero es esa sensación de que se estira y pum, se contrae en ese mismo momento y, pues, obviamente viene una inflamación y el dolor. Es muy importante que, pues, estés identificando este, pues, esta situación para poder tratarla, ¿no? Entonces, pues, bueno, cuando llega a ocurrir esto en un músculo o en un tendón, que es obviamente esta sensación de que se estira demasiado, inclusive puede romperse, ¿no? Precisamente tenemos esto, los grados también del esguince y un desguince del tercer grado, bueno, pues, es cuando se lleva la ruptura de, pues, del músculo con el tendón. Entonces, aquí vamos a platicar un poquito, conociendo que es un desgarre, bueno, hay varios tipos, ¿no? Como acabo de mencionar, el primer grado, pues, obviamente es nada más, pues, algunas daños en las fibras musculares nada más. El segundo grado es la ruptura de más fibras musculares dentro del músculo, obviamente, pues, ya va a ocasionar inclusive una aparición en la, como un moletón, porque, pues, obviamente al romperse las fibras, pues, también se rompen las venitas, toda esta forma vascular y eso hace que aparezca el moletón. O bien, pues, hay un tercer grado que es la ruptura total de las fibras musculares. Entonces, pues, obviamente va a haber más edema, más inflamación, más coloración en todos los colores, morados, negros, verdes, amarillos y, obviamente, aparece el hematoma. Entonces, ¿cuál podría ser o cuáles son los síntomas de un desgarro muscular? Bueno, pues, quienes han sufrido un desgarro muscular leve, es decir, que sea de primer grado, pues, bueno, solamente puede tener la zona muy sensible y, bien, la zona va a estar un poco tensa. ¿Sí? Entonces, se va a sentir como durito y, obviamente, va a estar adolorido. Entonces, con un desgarro leve, bueno, pues, puedes continuar tus actividades, pero, pues, ahí vas a sentir la, pues, el abultamiento, ¿no? Esa contractura que se hace al hacer el movimiento de tirón y, pum, se regresa, pues, ahí está la contractura muscular. Entonces, con los desgarros musculares un poco más severos, que en este caso sería graves, como el segundo grado o bien tercer grado, pues, es más difícil saber si tienes un desgarro, porque, pues, obviamente, hay mucho dolor y, obviamente, se va a presentar la zona rígida, se va a inflamar y, pues, obviamente, no vas a poder moverte en, pues, movimientos que quieras hacer, vas a sentir el dolor, ¿no? Entonces, es importante siempre, como mencionamos, que, pues, la evaluación del médico tiene que ser, primeramente, aparte, si este dolor no cede, ¿no? Y, obviamente, si empieza a haber una coloración más importante, una inflamación, un edema y, obviamente, te impida realizar la actividad, dependiendo del músculo, pero si es en la pierna, pues, obviamente, al querer caminar, pues, vas a tener, pues, mucho dolor, ¿no? Entonces, pues, estos son síntomas a considerar para recurrir al médico. Entonces, en el caso de los desgarres de tercer grado, pues, obviamente, aquí, los mismos síntomas, pero potencializados, ¿no? O sea, más inflamación, más moretón, más dolor e incapacidad de movimiento. Entonces, aquí es importante que te evalúe el médico, porque si es un desgarre de tercer grado, pues, obviamente, vas a empezar, para empezar, reposo, si es que haces una actividad de deporte y, pues, bueno, si él considera intervenirlo para poder unir las fibras, pues, bueno, como la cápsula pasada que hablamos de la ruptura del tendón de Aquiles, ahí no hay otra más que cirugía, ¿ok? Entonces, bueno, ¿por qué se producen estos desgarros musculares? Bueno, este desgarre ocurre cuando el músculo se contrae o se estira bruscamente y esto, bueno, puede suceder al correr, a saltar o, inclusive, al patear. Entonces, estas posibilidades del desgarro de los músculos puede ser porque hubo un calentamiento demasiado breve, o sea, un poco calentamiento y ya empezamos a correr o empezamos a hacer la actividad. No tuvimos ese tiempo adecuado para recuperar de un entrenamiento, de una sesión de entrenamiento. Entonces, puede que también los músculos estén rígidos o estén muy tensos. También puede suceder que estén cansados y fatigados los músculos y, obviamente, un músculo que esté debilitado. Entonces, cuando haces este movimiento de correr sin haber tenido un calentamiento previo, lo que sucede es eso, que el músculo hace la actividad, ¡pum! Pero viene una situación como de estos de descarga o de corrida rápida y ahí viene el tirón, ¿no? El famoso tirón. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar un desgarro muscular? Bueno, pues ya sea tu médico o el fisioterapeuta especializado en esto, pues obviamente te va a ayudar para diagnosticar en este caso, ¿no? Entonces, se determina precisamente cuáles fueron los tejidos musculares, qué fue la actividad que detonó precisamente este daño muscular. Y bueno, pues vamos a entrar en esta recuperación inmediatamente después para poder reintegrarte a tu actividad física, ¿no? Entonces, aquí viene como la pregunta seguramente, ¿qué pasa o cuánto tiempo tengo que estar en reposo si viene un grado 1, un grado de desgarre 1? Bueno, pues la recuperación puede ser entre 8 y 10 días, más o menos dos semanas. Si hay un desgarre de segundo grado, bueno, pues obviamente va a durar un poquito más de 4 a 6 semanas. Y bueno, pues si viene un desgarre de tercer grado, pues obviamente aquí puede más bien, van a ser más tiempo dependiendo de la gravedad de la adhesión. Obviamente en meses, estamos hablando de meses. Y bueno, pues obviamente tenemos que empezar a trabajar un tratamiento adecuado para restablecer la función muscular. Ahora, aquí es importante mencionar que, perdón, que al momento que viene un desgarre, imagínense que tienen, no tengo aquí algo para mostrarles, pero imagínense que las fibras musculares están así. Si me ven ahí, a ver, vamos a ver si me ven ahí. Ok, imagínense que mis dedos son las fibras musculares. Cuando viene un desgarre, pues obviamente viene el músculo y hace esto, ¿no? O sea, la contracción se estira de forma lenta, bueno, hablando en términos macros, ¿no? Si lo vemos a nivel de microscopio o macroscopio. Entonces, se estiran, ¿no? Se hace la contracción, se estiran y vuelven, ¿no? Eso es como lo normal y lo adecuado. Pero cuando viene un desgarre, esto se hace así, rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que se vuelven a unir las fibras haciendo la contractura muscular, o sea, que el músculo se haga bola. Entonces, cuando viene esto, pues obviamente es una protección también del cuerpo. ¿Por qué? Porque algo está pasando en el cuerpo que se distendió. Nuestro cuerpo está diseñado para cuidar las, pues obviamente nuestra integridad física, obviamente. Pero en el caso de las articulaciones, pues un músculo cuida también la articulación, al igual que todos sus componentes. ¿Para qué? Pues para que no se rompa o no se desplace la articulación, ¿no? Estos también, las luxaciones. Entonces, cuando el músculo queda hecho bola es porque protege precisamente que no se rompa. Por eso queda la contractura. Entonces, ahí es cuando hacemos el tratamiento, a lo mejor un poco de masaje, calor, ultrasonido. Bueno, dependiendo del tratamiento que vayamos a aplicar. Entonces, en realidad eso es lo que sucede en una fibra muscular. Entonces, cuando viene un desgarre de segundo o de tercer grado, es cuando obviamente se hace de esta forma. ¡Pum! Y quedan rotas las fibras. Las fibras. Entonces, se vuelven a unir porque tienen esa capacidad. Pero imagínense que en cada entrededo se van a unir de nuevo. Pero así como ven mis dedos, va a quedar una cicatriz. O sea, así igual que la piel, que pierde su continuidad y queda una marca en la cicatriz. Pasa lo mismo con la zona muscular en donde hubo un desgarre. Entonces, esa fibra, esas fibras que quedaron rotas y que se vuelven a unir, pues obviamente queda una cicatriz y obviamente no va a ser una condición normal antes de ese desgarre. Entonces, por eso es muy importante un tratamiento adecuado para que esas fibras vuelvan a quedar elásticas y poder hacer la actividad. Entonces, pero siempre van a quedar unas fibras que van a quedar como, pues valga la redundancia, o sea, fibróticas, ¿no? Porque ahí va a estar la cicatriz, va a haber otro tejido porque es una cicatriz. Entonces, por eso es adecuado tener un tratamiento para que tú vuelvas a tener una actividad pues lo más normal posible, ¿no? Y obviamente evitar de la manera posible que se haga otro desgarro. Entonces, yo te invito a que pues si estás pues bajo la dirección de un entrenador o un fisioterapeuta, pues siga sus recomendaciones para evitar este tipo de lesiones en tu cuerpo y no limite tu actividad física. Y pues bueno, pues muchas gracias. Espero que sea de utilidad esta información y nos vemos en la próxima cápsula de Altavoz Live en todos los miércoles en esta cápsula que es para vivir con calidad. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. La fisioterapia se sirve de técnicas físicas para favorecer, mantener, restaurar el bienestar físico, psicológico y social, teniendo en cuenta las variaciones en el estado de salud del paciente para vivir con calidad. Te esperamos en la siguiente misión. ¡Hasta la próxima!